Ahí está, yo veo venir Parece tan especial, brillando entre mí Todavía lo pisas y te reís Empieza a quemar, empieza a sufrir El whisky y el buggy me esperan La máquina quiere arrancar Los gusanos se mezclan Mi cabeza empieza a viajar Como un moririo que no puede parar Una máquina que va y va Otra vez lo puedo escuchar Viniendo hacia aquí Ya puedo volver atrás Ya está sobre mí Todavía lo pisas y te reís Mi velocidad a fondo sin fin Como un moririo que no puede parar Una máquina que va y va Como un moririo que no puede parar Una máquina que va y va Una máquina Una máquina Una máquina Una máquina Una máquina Un granito Una máquina Una máquina ¡Gracias!